Nuestra comunidad, como fuera en la situación del edificio del salón comunal y la auxiliatura, es verdad de mucho edificio para la comunidad de Las Camelias. Nosotros, en nombre de la autoridad, en nombre de la comunidad de Las Camelias, estamos altamente agradecidos por el apoyo a nuestra comunidad. Así que muchas gracias, señor alcalde. Esperemos en Dios que no sea solo este proyecto, esperemos que venga más proyectos para nuestra comunidad. Hay mucha necesidad en nuestra comunidad, vemos como la calle principal, y muchas necesidades. Esperemos en Dios y esperemos en la autoridad municipal que nos ayude. Así que muchas gracias, señor alcalde. En este día tenemos la inauguración de este edificio. Muchas gracias, señor alcalde. Y todos los vecinos, todos los que estamos presentes en esta tarde, le demos un fuerte aplauso para nuestro alcalde, y los demás proyectos para Camelias. Muchas gracias.